Buenas tardes. Feliz Sábado. Rápidamente llega al final de nuestro campamento. Serán las últimas dos presentaciones que voy a compartir. Quiero empezar con una revisión. Ayer hemos cubierto mucho material. Era bastante rápido. Vamos a hacer alguna revisión. Hemos trazado algunas historias de la primera línea, Nueva Tierra, Tierra Nueva a Tierra Nueva. Estamos identificando cambios que dependen de la dispensación. Cambios dispensacionales. Una expresión como esta puede ser que puede aparecer automáticamente errado, o por lo menos peligroso. O sea, lo que Dios requiere de su pueblo en una dispensación puede ser lo opuesto completo de lo que Él dice o instruye sobre una otra dispensación. Pero este es un principio que estamos ejerciendo todo el tiempo. Solamente hemos sido acostumbrados sea algo que nos parece obvio o fuimos educados de esa forma. Pero ese concepto estamos usando todo el tiempo. De forma simple, dicho, Génesis 9, Dios dice a Noé, todo lo que se mueve y vive tiene que mover. Hay la instrucción que todo lo que se mueve se puede comer. Esa es la instrucción a Moisés. Exactamente lo que él debe comer. Pero creo que todos en esa sala, especialmente aquellos que han sido bautizados recientemente, entienden en sus votos como vemos nosotros en el tema de la alimentación. Entonces, en ese asunto tan simple, ya podemos entender Dios requiere algo de ti que va contrario a sus instrucciones a Noé. Estamos tratando el tema de la raza del racismo. Quiero subrayar, destacar un punto antes de avanzar. 2019 es un hito en nuestra línea de reforma. ¿Qué es ese hito? Si eres sacerdote, es el cierre de gracia. Si eres levita, es la ley dominical. Si eres netineo, es vuestro 11 de septiembre. Depende de qué grupo eres, ¿no es cierto? Significa otra cosa para ti. Pero hemos dicho anteriormente que la prueba para el pueblo de Dios es similar o el mismo para todos los grupos. Si eres netineo, en esta dispensación, los desafíos que tienen o que tienes son estos temas de sexismo y racismo. ¿Cómo Dios va a traer estos temas en este año particular a la atención de los netineos? ellos no saben del 126, no de lo que va a pasar en 2020, pero todos pueden entender un aniversario de 400 años. y 1619, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en la historia americana, comenzó la esclavitud. mismo lugar y tiempo como el primer experimento con una democracia representativa. Entonces, tienes los principios de republicanismo y libertad. Entonces, tienes los principios de republicanismo y libertad. Comienzan al mismo tiempo como en la esclavitud. y por eso el tema de la esclavitud está en todas las noticias. Es presentado a todo el mundo. Este año es un tema principal para la gente normal, particularmente en los Estados Unidos, pero también en todo el resto del mundo. Fue 1919, hace 100 años, que las mujeres ganaron el derecho de votar. Esto fue la enmienda número 19. Racismo se convirtió en un tema este año. Los principios de un gobierno republicano y el derecho de las mujeres de elegir. O sea, participar en las elecciones. Racismo y... Hay otro tema que podemos tomar desde 1969. Este exismo son los dos temas. En 1969, conocido como los derechos de la pared de piedra. Esos derechos comenzaron el movimiento gay. Entonces, tienes un aniversario un aniversario de 100 años y un aniversario de 50 años. Entonces, tienes aquí diferentes aniversarios, 400 años, 100 años y... El tema de... de todo, detrás de todos esos asuntos es la igualdad. Los disturbios de Stonewall en español. Sin el nivel de la profecía, ya tenemos esos temas siendo discutidos, presentados y investigados. Pero somos sacerdotes. Así que nosotros no solamente tenemos aniversarios y 100 años. Dios nos enseña un mensaje profético. basado sobre el principio de enseñar en parábolas. Tomamos el tema del racismo y sabemos, hemos visto que hay una nueva tierra, hay igualdad. Una familia para todos. Noé y su familia. Igualdad fue introducido por el pecado y vino esta maldición de Caín. Canaán, disculpa, esclavitud. Abraham tenía esclavos. Llegas al comienzo del Israel antiguo y encuentras y encuentras en Levítico que Dios pide a su pueblo colocar su, someter sus vecinos a la esclavitud. Ve como él pide que se separe judío de gentil que no tienen los mismos derechos. Un judío no puede ser esclavo, por ejemplo. Solomon implementa esto también. y luego vemos, llegamos al primer advento en el omega del Israel antiguo. Este revolucionario se levanta, Juan el Bautista y él comienza a bautizar personas y luego viene Jesús. y los fariseos llegan a él, se sacan a él y lo ponen, lo quieren temtar vez tras vez y qué es lo que ellos traen consigo, los escritos de Moisés. Vienen con ellos con sus citas y dicen Moisés nos dijo que un hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier caso, asunto. Y Jesús dice no fue así en el Edén. Lo que Dios juntó no separe al hombre. Y ellos dijeron pero tenemos citas, textos. Moisés dice que podemos hacer esto. Y Jesús dice no culpen a mí, es su culpa que existen estos textos. Por la disposición de sus corazones existen esos textos. Entonces Jesús dice la verdad os liberará. Y ellos dicen somos israelitas. Nunca hemos estado en esclavitud a nadie. ¿Cómo puedes decir que nos puedes liberar? Jesús dice no me importa. Están en esclavitud y ustedes pensaban que eso nunca podría acontecer. Los fariseos dicen Abraham es nuestro padre. Jesús dice estamos en una nueva dispensación. Jesús dice a un cojo toma tu cama y camine y eso era sábado y los judíos dicen Moisés nos enseñó cómo guardar el sábado. están quebrando los escritos de nuestra historia alfa. No les estoy acusando al padre dice Jesús. Hay otro quien les está acusando. Moisés les está acusando el Moisés que ustedes claman tener confianza porque si realmente estuvieran creyendo en Moisés hubieran creído en mí porque él escribió de mí. Lo que ustedes tienen es una situación difícil más difícil que podíamos realizar. porque lo que hacen es llegan a las mismas citas los mismos libros pero lo leen en dos maneras diferentes. Los fariseos podían recitar pasajes largos. Saben bien lo que dice Moisés. El problema era la metodología como ellos interpretan. Viene un abogado a Jesús y dice ¿qué puedo hacer para recibir la vida eterna? Adquirir. Jesús ¿qué está escrito en la ley? dice ¿cómo lo lees? Y el abogado dice ama a Dios a tu Dios con todo tu corazón alma fuerza y tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice has dado la respuesta correcta. Es una pregunta simple decepcionalmente simple. Todo lo que el abogado tenía que hacer fue memorizar la ley y recitarla. Y sugiero si él hubiera hecho eso hubiera fallado la prueba porque eso hubiese sido la respuesta de los fariseos. Toma la cita así como está escrito y recítalo. Pero Jesús no estaba buscando esto. él identificó que este abogado está usando la metodología correcta. Hay toda una división en la historia Omega entre dos diferentes métodos de interpretación. Tienen el mismo material y dos bandos lo leen de diferentes maneras. Estamos nosotros en el lado de Cristo. Pero fácilmente podían traer argumento que él estaba destruyendo los escritos de Moisés. ¿De dónde viene el bautismo? Porque no fue una institución de Moisés. Judío y gentil ahora sí igual y todos los judíos tienen que ser convencidos enseñados que están en esclavitud al pecado. Y sus vidas habían aprendido de las citas que son especiales. No pueden ser esclavos. Pero si podrían admitir esto, que ellos mismos son esclavos, entonces sí se podía trabajar con ellos. Quiero identificar Juan Bautista se levanta, da un mensaje y qué es lo que dice a todos. Viene el Mesías, te va a liberar de los romanos, matar todos vuestros enemigos, restaurar Israel, vamos a tener ese reino glorioso y los discípulos fueron hacia él. Se juntaron con Juan Bautista con la esperanza de participar de alguna forma en esa restauración gloriosa. Y ahí viene Jesús de repente lentamente les dice la restauración no se verá así como pensaban. Y lo dice y lo repite y no están escuchando. Y llegan al momento de la cruz. La cruz es victoria. la sangre en la cruz nos salvó. Restauró la raza humana. Todo es restauración. Pero aquellos que no lo podían ver, para ellos es una destrucción total. tenemos una separación cada más grande en nuestro movimiento entre aquellos que pueden ver la restauración y cómo se verá este movimiento. Y aquellos que son devastados porque ellos pensaban así como Juan el Bautista los enseñó se verá diferente. Un set de información, dos maneras como se podía leer e interpretarlo. 1260 años. El alfa de Israel moderno. ¿Cuál es el argumento del sur? Ya hemos escuchado todo eso. Y los tienen así dice Noé un así dice Abraham un así dice Moisés y finalmente también un así dice Pablo tienen todo el Antiguo Testamento Antiguo y los adventistas dicen la esclavitud fue la creación de Satanás el sur dice dónde están sus citas citando al sur no no te tienen que dejar la Biblia y la religión o adoptar nuestro punto de vista de la extravitud ambos tienen el Antiguo y Nuevo Testamento pero dos maneras diferentes como leerlo Ellen White dice las mentes de los negros también como sus cuerpos están siendo abusados esclavitud originó con Satanás no tiene cita para esto pero dice no hagan discursos políticos en los cuales piden para la igualdad entre negros y blancos hagan segregación en sus iglesias y no se puede casar entre negros y blancos solo para recordarnos esa congregación aquí no está segregada entonces va contra un así dice el señor pocos días atrás en el Washington Post se publicó un artículo muy interesante por favor léanlo si no tiene una suscripción a ese diario aún así pueden leer una cierta cantidad de artículos por mes o pedir a alguien que tenga una sucesión de mandarlo ese artículo tiene el título los conservadores dicen que hemos abandonado razón y amabilidad el antiguo sur dijo lo mismo no sé en qué condición se encuentra ese personaje pero creció como un conservador casa amigos etc conservadores creció en Virginia obsesionado con la guerra civil leyendo todos esos diarios de los soldados casi nada estudió a pesar de las charlas de Lincoln escribió su tesis sobre la el discurso de Lincoln también estudió los textos de los sureños y está preocupado lo que él puede ver que todos los mismos argumentos que en aquel entonces usaron por el sur está escuchando hoy finalmente comprensió por qué tenía ese sentimiento de un deja vu es un artículo largo quiero destacar dos personas que están pero en realidad hay seis personas de las cuales él está hablando especialmente porque son esos dos que sé que personas de este movimiento respetan y escuchan Ben Shapiro Ben Shapiro Jordan Peterson Jordan Peterson lo que hizo los argumentos son usados por la derecha razonable es idéntica a lo como habla el sur el problema es el problema es que no nos dimos cuenta cuán bien cuán razonable argumento el sur el sur el sur los americanos no están familiarizados con el lenguaje del sur raramente declararon que la esclavitud sea buena o dijeron que los negros no sean igual raramente hablaron de la esclavitud de por sí más bien ellos clamaron que ellos mismos serían los defensores de la razón expresión libre y discurso civil conversaciones debates amables los argumentos del sur dicen que los del sur eran los guardianes de la fe y mártires por su educación a hechos la razón y conversación civil hechos ellos son los guardianes dijeron de los derechos de las minorías y de la libertad cuidado el sur dice que ellos son la minoría perseguida son dicen David contra Goliath es ese malo maligno norte que no quiere escuchar la razón y persigue la expresión libre ese mismo argumento que esos conservadores están usando hoy esta idea que la izquierda no te deja expresar otra opinión este escritor hace el punto que Fox News es la televisión de cable más vista el libro de Ben Shapiro es el libro más vendido en el New York Times los shows de Peterson están sus shows están ya no hay entradas digamos pero sus shows tienen millones de seguidores en YouTube los conservadores controlan el gobierno el senado la corte no son David contra el goliath liberal volviendo al sur simplemente usando la razón o la importancia de la razón hechos de verdad de ciencia ellos están acusando al norte por ser idealistas románticos que el norte ignora la experiencia de siglos dicen que el asunto de la esclavitud debería ser abierto a una investigación honesta y debería permanecer o caer de acuerdo a hechos ellos dicen que tienen los mejores deseos en sus corazones para los negros para con los negros John Wilkes Booth dice poco antes de asesinar a Abraham Lincoln nadie se preocupa más por los negros que yo para liberar los negros a un mundo frío sería destruirlos dice que la ciencia si los blancos hubiesen sido construidos en campos calientes ellos lo harían pero sus constituciones han sido edificadas diferentemente lo que clama antes de asesinar a Lincoln no fue enojo que acabó la sabitud más bien él lamentó que ya no se siente confortable o bien de expresar de expresar sus pensamientos y sentimientos sobre la esclavitud en buena compañía nunca se vieron como opresores pero los que iban que eran oprimidos se sintieron aislados simplemente porque tienen el derecho de pensar libremente y esos norteños los humiliaron y los por sus su libertad de creer lo que querían Lincoln de manera fuerte no abiertamente con aquellos que apoyaron la esclavitud sino contra algunos políticos que no defendían la esclavitud pero dijeron que estaban atados por el deber por defender los derechos del sur ya que era un principio americano de elegir libremente cómo vives el argumento que se hizo entonces por el sur es idéntico como por aquellos como Ben Shapiro y Peterson y otros hoy en día son más peligrosos como Steve Bannon el resto de este artículo toma una cita de Ben Shapiro y una cita en la cita del sur casi igual firmado por seis conservadores escritores un directo comparar y contrastar porque los argumentos que se hacen hoy normalmente no simplemente salen y dicen que los negros o inmigrantes son inferiores que las mujeres sean inferiores son mucho más sutiles así también era el sur encontramos que llegamos a esta historia alfa de Israel moderno alfa de Israel moderno que a pesar de todos los buenos argumentos sobre libertad el movimiento estaba firmemente en contra de ellos pero también dice esas cosas entonces tienes el movimiento de los derechos civiles y el omega de la Israel moderna y el tema del sexismo misma historia Eden a Eden una familia igualdad Eva puesto en sumisión a su esposo Eva maldecida entonces Abraham malcovenante un nuevo pacto un pacto con hombres Samuel escuela de profetas para hombres reyes para hombres es todo un sistema patriarcal luego el primer advent luego del primer advent el omega de Israel antiguo de repente esto desaparece tenemos un pacto con hombres hasta Juan el Bautista y también el sacerdocio de hombres es un sacerdocio hasta el momento de Jeff Pippinger Solomon esta historia reyes hombres hasta Hillary Clinton solamente hombres en la escuela de profetas hasta hasta este movimiento así podemos ir a Primera Timoteo si alguien quiere tener el oficio de un anciano porque hace un buen trabajo debería ser el esposo de una sola mujer un buen padre de familia también todo lo que te estamos diciendo como podemos leer esto y decir hombre hombre porque todos ya aceptaron que estos aquí ya no son tienen que ser varones podrían traer más evidencia nuestro primer argumento es consistencia y metodología pero si pueden ver lo que ya hemos hecho no es una acción nueva y radical el problema que las personas tienen lo que ellos dicen hasta que punto va a ir todo esto que es lo siguiente ellos tienen preocupación de lo que ha de venir ellos no saben a donde va ese movimiento y tienen miedo que los va a hacer poner en posición no confortable déjenme recordarles el tiempo del fin 1798 1989 o 1989 Miller Pippinger aumento de conocimiento octubre 22 aplicación primaria 2019 2019 el 22 de octubre viene y va pero por 46 años mirad las citas los campamentos campestres sus bautismos el mensaje que dan sobre el segundo advenimiento la historia del movimiento por 46 años debajo de nuestros pioneros llegan a esta historia revisar las citas todos esos bautismos todos esos campestres predican sobre el segundo advenimiento domingo tras domingo por 46 años ellos pasaron su cierre de gracia y alguien se acerca y les dice sobre los diez mandamientos y que el domingo no es sábado entonces si estás preocupado que después de 30 años estamos haciendo cambios aquí debajo del mensaje de clamor de medianoche ser avisados ni siquiera hemos llegado acá puedes preocuparte tanto quisieras no ayudará porque ellos también deberían haber tenido preocupación que quebramos que mandamiento que es lo que nosotros no guardamos donde es nuestra oración del domingo no sé nadie de nosotros sabe pero puedes tener certeza que hay más información que tiene que venir que en cada momento de conocimiento y formalización les va a hacer inconfortables va a ser desagradable eso es el diseño eso lo tienen que cumplir pero si lo pueden ver como algo positivo lo será más fácil he dicho antes la base de todo este mensaje que amó de medianoche está incluido en el rey del sur hechos 27 tomamos un 273 la historia de Piro Piro es el rey del sur entendemos la historia de Piro en alfa y omega hemos aprendido mucho sobre el rey del norte Antígono Demetrio Seleuco Roma pero el tema que está debajo todo el tiempo es el rey del sur sugiero que eso es único en cualquier mensaje que el pueblo Dios jamás ha tenido si vamos a los escritos de Daniel Daniel 2 es la historia de la estatua es la historia de la estatua Babilonia Babilonia Medo-Persia Grecia Roma todos el rey del norte Daniel 7 todo eso rey del norte tienes introducciones de rey del sur se introduce pero el tema siempre es de la perspectiva de rey del norte Daniel 8 rey del norte Daniel 11 hay algo de rey del sur pero el tema es el rey del norte si irías a los escritos de Pablo en 2 Tessalonicenses les está advirtiendo del rey del sur no los advierte del rey del norte si irías a Apocalipsis hay algunas historias de rey del sur en relación al rey del norte pero su tema esencial es el rey del norte si irías a los tiempos después de la historia bíblica hasta la reformación con Lutero contra quien estaba luchando Lutero el rey del norte el rey del norte siempre ha sido el enfoque de nuestros estudios y si preguntarías a alguien de enseñarte sobre la estructura del rey del norte podrían llevarte a varios diferentes pasajes podrían hablar de la mujer que está sentada sobre la bestia y la estatua y la copa todos los diferentes símbolos que se refieren a ello pero si preguntas a personas ¿cuáles son las características del rey del sur? ¿qué dicen? empiezan a confundirse dicen algo sobre ateísmo y si empujas nadie sabe nadie te diría nada sobre el rey del sur porque lo único que han identificado está basado sobre el rey del norte y el rey del sur no lo vemos no es una coincidencia que esos estudios son de la perspectiva del sur entonces quiero considerar el rey del sur una cita favorita es del conflicto de los siglos 269 parágrafo 2 está hablando de la gran ciudad espiritual Egipto espiritual tiene un modelo de rey del sur y rey del sur paralelando con Egipto dice de Egipto ninguna nación tenía más osadía negando la existencia del Dios vivo y se puso a sus mandamientos 272.4 en español ningún rey resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey como el faraón entonces ella pasa por Éxodo 5 entra en él le dice esto es ateísmo la nación representada por Egipto con una voz singular hace negaciones similares contra la autoridad de Dios y tenía el mismo espíritu de incredulidad y desconfianza la gran ciudad también es simbólicamente Sodoma tenemos un par de países diferentes destacados aquí capítulo 15 sabemos es la revolución francesa discute Elia ¿dónde está la ropa? oh gracias Elia tomó Egipto sus características lo conectó con las características de Sodoma todo intentando explicar Francia a ella dice que ellos tienen las mismas características desconfianza y incredulidad lo que también caracterizaba a Sodoma se manifestó en eso fue la característica principal de la nación que cumplía con las características aquí en español se dice la vida disoluta ese pecado iba a ser rastro característico iba habla de la vida disoluta estamos construyendo un modelo de Redesur no vamos a ver los detalles licencioso ¿no? licenciosidad podríamos ir a la historia alfa y hablar de la Unión Soviética nuestra historia habla de Rusia cuando usamos los términos Redenor del Sur usamos un modelo específico ese modelo es un modelo de la geografía Daniel 11 4 te da el modelo de la geografía Alejandro Magno va a morir y cuando muere su reino va a ser dividido hacia los cuatro vientos del cielo licenciosidad está dividido a las cuatro direcciones del eso es todo el modelo de la geografía las cuatro direcciones del compás el norte tiene norte sur este y occidente si yo tendría que preguntarles de llevarme al extremo este que me lleven donde me llevarían si teníamos que ir al este eso es este si me preguntarían que me llevarían al este a un punto absoluto a donde me llevarían estarían confundidos porque si hablamos del viento del este de que país hablamos no tenemos solo tenemos una ideología porque no hay este no hay país que tú puedes elegir cuando hablas de geografía lo mismo si le preguntaría de llevarme al occidente a que país me llevarías no hay país que es el occidente tenemos el mundo occidental pero no es un país no hay punto absoluto que es el occidente un modelo de geografía es para explicar las direcciones de la brújula pero tienen características diferentes si yo preguntaría llevarme al norte absoluto donde me llevaría y traerías al polo norte es un punto porque cuando hablamos del norte puede significar un reino un país me llevarías al polo norte si yo preguntaría llevarme al sur absoluto donde me llevarías un punto absoluto los vientos del este y occidente pueden ser países diferentes pero el norte y el sur son específicos son polos puedes llamarlos polos opuestos extremos en la esfera que son opuestos absolutamente si pensamos en el rey del norte y sus características son polos opuestos al rey del sur este modelo nos permite hacer un comparar y contrastar que es el modelo del rey del norte el rey del norte es una relación particular entre estado y iglesia y como se ve esto en el lenguaje de la apocalipsis la mujer que monta la bestia es la iglesia sobre estado esto es modelo del rey del norte pero si hablamos sobre el rey del sur no sabemos como definirlo decimos que no tiene iglesia hay una iglesia para el rey del sur si pero es un modelo es un modelo de puesto de polo opuesto al rey del norte que es el modelo del rey del sur tiene que ser estado sobre iglesia quiero citar vladimir putin esos son entrevistas que se encuentran en youtube directo de su boca pero para traducción lo voy a parafrasear dice ve que América recibe más y más inmigrantes y por lo que él entiende su populación blanca cristiana ya es la minoría claro eso ha cambiado recientemente solamente pero los cristianos blancos son una minoría ahora todavía le estoy citando el mundo está pasando por un cambio dramático no digo que es malo o bueno pero hay esos cambios globales y cristianos blancos son ahora una minoría Rusia es un espacio pero si tú miras su historia y cultura y es sin duda europeo necesitamos preservar esto una cultura europea todo lo que él está sembrando es ideología de un supremacista blanco y lo ha estado haciendo por años sigo a tal punto que las personas reconocen de que trabajando por un periodo de años 20 años él es va a ser el líder internacional sobre los conservadores cristianos direchistas citando una sociedad prorrusa en Italia puede que estoy hablando herejía pero Putin me parece más como un papa que Francisco de paso él vive y demuestra cristiandad más fuerte defensor y más fuerte y más sobre de los valores cristianos Vladimir Putin citando a Putin nuevamente dice Rusia es una nación ortodoxa cristiana siempre ha habido problemas entre la cristianidad ortodoxa y el mundo católico quiero decir un par de cosas sobre los católicos entonces escuchad atención el rey del sur va a hablar sobre el catolicismo o sobre católicos habrá algunos problemas allá hay problemas si habla sobre el escándalo del abuso sexual pero no pueden ser exagerados y ser usados para destruir la iglesia católica no podemos destruir la iglesia católica por esos escándalos a veces tengo un sentimiento que esos liberales usan ciertos problemas con la iglesia católica como herramienta para destruir la iglesia en sí misma en sí mismo esto no es correcto y esto es peligroso recuerda citando el rey del sur hemos olvidado que todos nosotros vivimos en el mundo basado en valores bíblicos aún los ateos viven en un mundo basado en valores bíblicos no tenemos que pensar sobre eso cada día pero adentro profundamente adentro tenemos esas reglas fundamentales y valores morales en ese sentido los valores tradicionales son más estables y más importantes para millones de personas que esa idea liberal que en mi opinión es morir o muerto pero dice así Putin el rey del sur ¿acaso no es la religión el opio de las masas? ¿a quién está citando? a Carlos no no es religión el opio del pueblo Vladimir Putin dice no 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 es nuestro mundo es un mundo de valores bíblicos defendiendo conservadores blancos cristianos defendiendo esos conservadores blancos cristianos él hizo una relación entre una relación estrecha con la iglesia ortodoxa el portavoz oficial de esa iglesia dijo la idea de separación de estado y de iglesia la mera idea es una peculiaridad del occidente porque el rey del norte está en una relación de estado con la iglesia y el rey del sur dice la idea de separar esos dos no es de nosotros porque el rey del sur también está en una relación de estado y el periodista pregunta ¿no es acaso Putin controlando la iglesia para expandir a su poder? y el portavoz de la iglesia ortodoxa responde eso es una explicación es una muy simple que muchas veces escuchamos de ustedes del occidente pero no lo niega porque sabe que es verdad Vladimir Putin por 20 años ha estado edificando una imagen de sí mismo como el portavoz el héroe para esas minorías perseguidas los evangelicales blancos que es cuando ven a Trump y ven que es en amistad con Putin no les importa o son felices Putin es quien ustedes querían ¿cómo te tratan si eres homosexual en Rusia? ¿cómo te tratan si eres homosexual en Rusia? el problema es tomamos citas que hablan de la licenciosidad de Sodoma y describimos que Sodoma fue destruida por homosexuales sin entrar en algún argumento pero ahora sabemos no estamos usando correctamente esas citas porque si eso es un modelo del Reino Sur Rusia es licencioso pero no por tener gays el Reino Sur es una combinación con la iglesia con el Estado encima usamos ese modelo y lo usamos vez tras vez y lo hemos hecho por miles de años para construir el argumento de que fea imagen sea una mujer encima del hombre pero por miles de años nunca hemos entendido el opuesto el polo opuesto cambiándolo vemos esos países Egipto Sodoma Francia Unión Soviética Rusia y lo que caracteriza a todos ellos no es ateísmo eso es demasiado simple es el Estado sobre la iglesia y si tú quieres decir mujer sobre hombre y aquí hombre sobre mujer si eso es satánico eso es satánico Elena White lo describe como ateísmo pero si tú observas al Reino Sur yo sugiero es más bien como una escala tienes el modelo del Reino Sur Estado sobre iglesia no sí puede comenzar parece amable Rusia hoy parece en paz muchos a muchos le gusta ese modelo porque Rusia es ese modelo patriarcal país de un hombre fuerte defendiendo valores morales convicciones morales en guerra de un occidente liberal reteniendo la ola de la homosexualidad y inmoralidad comienza con el control eso es Rusia podríamos decir hoy eso se modela pero está en un modelo que está en una escala hasta demostrando hasta qué punto va ese abuso está saliendo de control y llega a silenciar o a calear entonces la iglesia tiene que estar mantenerse en silencio luego continúa abuso y finalmente cuando llegas a Francia atea es muerte eso es la historia del ateísmo nos concentramos en este estado eso es lo que pasa con la iglesia pero todo esto aquí es el modelo del rey del sur dependiendo de la edad y los deseos del estado existen en diferentes niveles entonces durante la historia de la Unión Soviética bajo Stalin estaba aquí y luego invasión de Alemania necesitaba la iglesia en su lado entonces subió más o menos hasta aquí solamente es suficiente para que le apoyas en contra a Hitler si el norte tiene una iglesia y están relacionados todo lo opuesto también tiene que esto es por qué el mensaje esto es por qué el clamor de medianoche el mensaje tiene que haber sido basado sobre el rey del sur porque es el rey del sur que nos enseña sobre igualdad por miles de años el pueblo de Dios se opuso a esto aquí y yo sugiero que habían vivido como esto esto ha sido un modelo de Israel antiguo el modelo de Israel moderno también así se ven en nuestras juntas en el movimiento de sus directivas el pueblo de Dios se comportaron como si fueran como rey del sur en sus casas y en sus organizaciones esto es lo que estamos aprendiendo a corregir hoy es porque estamos a tiempo para aprender el trabajo y la estructura del rey del sur no podemos continuar diciendo que es meramente licenciosidad y ateísmo último punto antes que seremos el anciano Tablo habló esta mañana sobre periodos proféticos quiero darnos uno 1799 1799 hasta 2019 son 220 años ¿qué representa el número 220? restauración esto es la historia de restauración en 1799 hay un descubrimiento importante de la piedra de Rosetta se descubrió esa piedra en las peleas entre los ingleses y los franceses está con tres idiomas y por la primera vez abrió una comprensión del lenguaje de Egipto de los faraones inscrito en esta piedra en hieroglifas hieroglifas está ahí el faraón de ese tiempo describiendo describiendo cómo él se relacionaba a su iglesia describe su relación de estado y iglesia tenemos dos tierras gloriosas falsas o con falias sabemos que hay un tercero una tercera que ni es Canaan ni América esas dos tierras gloriosas con falias no demuestran apropiadamente que significa ser miembro de la tierra gloriosa la tierra gloriosa ¿dónde está? está entre el rey del norte y el rey del sur no es iglesia sobre estado ni estado sobre iglesia es estado y iglesia lado a lado una relación que no fue implementada apropiadamente ni en Israel antiguo ni en los Estados Unidos hace 220 años se descubrió la piedra de Rosetta nos abrió el lenguaje el idioma de Egipto antiguo describiendo la relación entre el faraón y su iglesia 220 años después justo a tiempo por una restauración entendemos la relación del rey del sur en referencia a iglesia y estado y en 2019 gracias sobre una comprensión más sobre el sur estamos por experimentar una restauración verdadera una comprensión correcta de que significa ser un miembro de la tierra gloriosa quería revisar pero no recuerdo nada de lo que dije este tema viene del rey del sur es ese tema central sobre el cual nos hemos basado si entendemos el rey del sur hoy es demasiado simple decir sobre solamente licenciosidad y ateísmo necesitamos reconsiderar lo que nosotros aprendemos de Sodoma o llevamos de Sodoma a Rusia en qué lado del argumento está Vladimir Putin viéndolo defendiendo a la iglesia católica contra los liberales y morales entendemos que el hace ello porque el necesita tener el control sobre la iglesia y debajo de su poder entonces exhibimos para nosotros hoy hemos demostrado dos modelos diferentes de una relación de iglesia y Estado ambos son satánicos una opción es la tercera lado a lado igualdad vamos postrarnos para orar gracias por hoy Padre en el cielo gracias por lo que estás haciendo para tu pueblo oro que estés con nosotros sabemos que eso recién es el comienzo de un proceso hay cambios serios que tienen que ser hechos para que podamos entrar propiamente en acuerdo con el mensaje denos sabiduría guíanos en cada paso que todo se haga para tu gloria pido eso en el nombre de Jesús amen amén Amén.